Con respecto al INEJ José Félix de Restrepo, para uno es muy placentero estar dirigiendo esta gran institución. Es una institución que durante el año 2014 obtuvimos el cuarto puesto en el número de becas de ser pilo paga y en el 2015 tuvimos el tercer puesto, esos puestos a nivel nacional. ¿De dónde surge ese rendimiento académico tan alto? Porque también tenemos durante seis años, presentando 700, 800 estudiantes de las pruebas a ver, hemos mantenido allá una clasificación superior y en los dos últimos la clasificación A, que es el equivalente superior. La pregunta es, ¿cómo se llegan a esos resultados? Pienso que esos resultados son el fruto de una gran exigencia por parte de los maestros, por un gran compromiso de los muchachos y por una infraestructura física y una estructura administrativa que permite que esos procesos sean muy maduros, sean procesos donde permite que los estudiantes, puedan escoger entre 21 especialidades que tenemos para la formación. Los estudiantes del INE en José Félix de Restrepo, cuando ingresan a sexto, tienen la oportunidad en gradito sexto y séptimo de hacer una exploración vocacional por seis ramas que tenemos. Cuando llegan a octavo y noveno, escogen una de esas seis ramas. Y cuando llegan a diez y once, dentro de esa rama, escogen una especialidad. Es decir, que son estudiantes que cuentan con una gran oportunidad en su formación académica, durante su estadía en la secundaria, y de esa manera logramos efectivamente prepararlos para la educación superior o educación terciaria.